Música Señores de regreso estamos con El Consumidor y compartimos en el día de hoy con el niño Rafael Espinosa el es experto en lo que se refiere a temas eléctricos, de ahorro y de verdad que un gran placer conocerte y tenerte en el programa El placer es mío Pablo Si, que bueno que estas con nosotros y que podamos hablar sobre este tema tan interesante Hablamos un poco fuera del aire y tu nos explicabas algunas situaciones que se presentan en nuestros hogares con respecto al uso que le damos hasta los recursos híbridos, al agua, a la bomba y que eso nos genera a nosotros un alza en la factura explícame eso del tema de la bomba, de la bomba del agua de nuestros hogares que es lo que pasa con el consumo de ella Mira Pablo, primero darte las gracias por esta invitación que nos hace en segundo lugar, en aquellos tiempos la gente se preguntaba y quiero comenzar por ahí, porque crecían los pueblos a orillas de los ríos y esto sucedía porque en aquel entonces no existían los mecanismos para poder movilizar el fluido a lo que hoy le llamamos bomba entonces en el siglo III Alquímeres inventó algo a lo que se le llamaba bomba pero que realmente era para moverla tipo carrusel Luego vino Hazari, que ese sí fue, yo diría que el padre de la ingeniería hidráulica y creó lo que hoy conocemos como la bomba, que es lo que lleva el fluido desde un punto a otro, no importa la distancia Entonces, ¿qué pasa en el hogar hoy en día? República Dominicana es sin duda que ha crecido horizontalmente y verticalmente pero yo, y en eso que me disculpe el gobierno pero yo creo que el gobierno anda como los delivery en vía contraria ¿Por qué digo esto? La buena, como delivery Sí, y que me escuse los delivery No, no te van a excusar, no, no, que es cierto No hay nada que excusarte Pero siempre andan en vía contraria Te digo esto porque ahora mismo la ciudad crece verticalmente horizontalmente, pero las bombas que utilizan para mover el fluido es la misma que hace 30 años, yo tengo 35 y yo tenía quizás dos pies en aquella época yo hoy tengo cinco pies, cinco, cinco es decir que yo crecí, la población ha crecido eso demanda cambio en los sistemas para que el fluido pueda llegar entonces, si no llega a un primer piso dime tú una torre de seis, siete, ocho, diez pisos Y más, ¿no? Y más Un caso que se está dando, por ejemplo, es la ciudad Juan Bosch te crean la ciudad Juan Bosch pero ahí no han hecho un sistema un sistema que lleve el agua hasta un punto vi que tenían un tanque, pero para llegar a ese tanque el agua tiene que venir de algún punto supuestamente va a venir del acueducto de San Isidro pero ese acueducto en la zona oriental si llega a un 10% de los hogares Pero la... y esa parte importante el tema de las capacidades o sea, tú me hablabas ahorita de que muchas veces nosotros construimos vivimos o vivimos en un sitio o los mismos ingenieros están construyendo viviendas o edificios y no se están tomando las mediciones para que el... la capacidad que se requiere para, por ejemplo, de la cisterna, de la bomba sea la adecuada para el tipo de construcción o para el tipo de vivienda Sí, ahí voy y mira, que me llama mucho la atención el nombre de tu programa con el consumidor y esto va muy de la mano para ustedes que tienen que buscar estos mecanismos que le permitan tener el agua y es bueno que anoten porque es un poquito técnico vamos a decirlo así pero lo vamos a hacer de la manera más llana miren vamos a ver como a usted no le llegue el fluido usted tiene que buscar los mecanismos ¿y cuáles son los mecanismos? bueno, usted tiene que crear los sistemas uno que es extraer el agua del subsuelo para llevarlo a una cisterna y luego de la cisterna hacia su residencia pero ¿qué pasa con esto? si usted hace unos cálculos inadecuados usted en el tiempo va a estar pagando una factura eléctrica alta y minimizando los equipos me explico ¿cómo se determina una bomba sumergible para su hogar? lo primero que usted tiene que determinar es la capacidad de su cisterna si la tiene y si no a quien se la vaya a fabricar pedírsela pero si la tiene ¿cómo usted puede determinar la cantidad de galones que coge la cisterna? de la siguiente manera usted tiene que medir el largo el ancho y la profundidad eso le va a dar metros cúbicos metros cúbicos sí entonces ya teniendo esos metros cúbicos usted lo va usted va a a dividir esa cantidad de metros cúbicos por 264 y ustedes se preguntarán ¿y qué me está hablando este muchacho? 264 bueno 264 264 galones lo que pasa es que un metro cúbico equivale a 264 galones ok entonces a la hora que usted tiene esa cantidad de metros cúbicos que le dio la cisterna y lo multiplica por 264 le va a dar la cantidad de galones que requiere su cisterna entonces ¿qué pasa? cuando usted va a seleccionar su bomba comprar su bomba usted la compra por GPM que es galones por minuto galones por minuto entonces ¿qué pasa? como es galones por minuto que lo estoy hablando esa cantidad que le dio de galones que usted multiplicó la va a dividir entre 264 y eso le va a decir a usted de qué capacidad es la bomba que usted requiere si una bomba de 3000 galones divide por los 64 estamos hablando de una bomba de 50 GPM a esos 50 GPM es bueno poner un factor de seguridad de un 10% te va a quedar en 60 y tanto entonces usted pide una bomba de 60 GPM déjame pararte ahí siempre es bueno pedir que tenga un poco más de la capacidad requerida claro ¿por qué? porque imagínate tu carro que tú lo vayas desplazando tú quieres llegar a un sitio y te tomen una hora para llegar ¿verdad? y tú pones tu carro a 120 km por hora que eso es lo que llega el carro tú le vas minimizando la vida útil porque en que él te corra a 120 km por hora tú siempre lo vas a llevar a su máxima capacidad pero en el caso de los equipos electrónicos cuando tú lo llevas a su máxima capacidad ellos consumen más energía eléctrica y al final tú tienes que buscar la manera de que tu factura eléctrica no vaya al gimnasio porque se te pone más fuerte entonces tú tienes que utilizar estos mecanismos otro punto a favor y muy importante que deben tomar es que en República Dominicana tienen una confusión que creen que los aparatos que trabajan a 110 voltios son los aparatos que menos consumen eso es un fallo mientras más alto es el voltaje menor es el amperaje es decir que mientras usted pueda comprar todos los electrodomésticos de su casa y ahí me acerco un poquito a 220 voltios eso le va a facilitar el bolsillo de usted se va a sentir más tranquilo porque usted sabe que eso disculpa que te interrumpa eso es un realmente es un mito que hasta yo tenía hasta que tú me lo dijiste fuera del aire o sea yo entendía que 220 a mayor vamos a decir voltaje mayor de la facturación al contrario mientras mayor Europa por ejemplo trabaja a 220 y ahora tienen planes estuve leyendo los otros días que van a trabajar a 360 voltios es decir que lo que tú conectes en tu casa va a ser 360 voltios eso es cero casi en consumo la gente tiene también un mito que dice no porque hay que tener cuidado porque fácilmente uno puede darle corriente un corriente a 220 voltios nadie se queda a 220 voltios pegado porque son dos líneas que corren entonces tú te pegas de una si te pegas de dos bueno pues ya hay que revisarte un psicólogo que tú haces agarrando dos cables al mismo tiempo la corriente que te pudiera dar si no tiene las protecciones del hogar o te descuidas a 110 voltios aunque hablan de que la corriente 110 hablando de ese tema la 110 es más peligrosa que la 220 yo he escuchado eso si porque la 110 te queda pegada y la 220 te tira lo que pasa es que la 220 hacer un voltaje más alto porque te trabajas 100 y algo el golpe del mismo voltaje te despega como la 110 el amperaje más alto eso te atrae como un imán y te deja más tiempo una pregunta es verdad que jala la electricidad la gente dice que si tú tú estás lejos pero o sea si tienes la mano cerca de un cable te puede jalar depende del voltaje que se esté manejando pero es cierto sí o sea pudiera hacer lo que pasa es que el cuerpo humano reacciona entonces inmediatamente tú la corriente te atrae un poco los nervios tienden a cerrar automáticamente fíjate que hace esto claro hay gente que lo que conocen de la electricidad son se cuidan tanto que cuando van a tocar un timbre no lo tocan con la mano izquierda lo tocan con la mano derecha para que si hay un retorno de corriente no le afecte el corazón y hay gente que la tocan también así porque te devuelve la mano yo si lo que hago todavía cuando voy a abrir la nevera es que le doy dos toquecitos primero sí lo que tú tienes que asegurarte porque la nevera de antes daban corriente no no era la nevera de antes mira que lo que pasa lo que pasa es que las casas anteriormente no ponían los sistemas de protección de seguridad por ejemplo hoy en día tú compras una extensión y lo primero que tú haces es que le quita la tierra eso no se lo va a poner eso le salva la vida porque si viene una descarga la tierra es el tercer palito el redondito porque muchas veces los enchufes no tienen esa entrada entonces la gente se lo quita se lo quita porque supuestamente bueno míralo ahí los mismos enchufes en aquel entonces no traían entonces se lo quitan porque eso no sirve si hay algo que usted tiene que percatarse cuando usted compra una torre que cuesta tanto dinero o su casita de madera usted tiene que protegerse usted y proteger los hijos y usted tiene que obligatoriamente hacer esa inversión porque la gente confunde mucho el neutro con la tierra señores la tierra cuando usted conecta una licuadora o su planche y hay un sistema de puesta a tierra si ese equipo se aterrizó eso no le va a dar a usted eso se va a ir inmediatamente eso es como una tubería de agua que se pichó y se va a ir directamente a la tierra entonces el sistema de puesta a tierra es uno de los elementos más importantes que usted debe tener en su casa si no lo tiene póngalo en marcha que con el consumidor se lo está diciendo si muy bien eso está interesante entonces pasando a la segunda fase de lo que es el sistema de bomba para el hogar cuando usted va a seleccionar la bomba que va de la parte de la cisterna que va a pasar al tanque acumulador a los filtros para pues ya alimentar la casa esto se hace de la siguiente manera y es bueno que anoten esos puntos no es que usted lo vaya a hacer pero por lo menos cuando va Rafael Espinoza o cualquier ingeniero o técnico ya usted tiene el sentido común y yo creo que el sentido común es una de las cosas que te lleva más lejos en la vida entonces ¿qué se debe hacer? lo primero es que cada una de las llaves de su casa sale una cantidad de galones por minuto por ejemplo la ducha son 3.75 gpm o sea 3 galones por minuto el lavamanos son 2.55 las llaves de afuera 3.2 la cocina la cocina 4.1 se usa mucho hay alguna casa que tiene en Videl la mía no tiene ¿que tiene que? Videl ah Videl si entonces esos son 2.4 en definitiva una casa normal vamos a decirlo así te consume 25 gpm por minuto entonces eso usted le pone un factor de seguridad igual de un 10% en base a eso cuando usted hace ese sumatorio de cada una de las llaves te dice a ti cuando tú haces ese sumatorio de las llaves te dice a ti la cantidad de galones por minuto que tú debes manejar en tu casa entre otro segundo factor muy importante ya tú sabes la cantidad de galones que necesito le pongo el factor de seguridad y con eso voy a la tienda a comprar pero ojo con esto que ahí se cometen muchos errores el tanque acumulador de presión si lo pone muy pequeño la bomba va a entrar y a salir constantemente cada vez que la bomba prende te genera un pico un pico de energía y cuando ese pico de energía sucede los contadores se ponen en risa porque están trabajando y los bolsillos suyos se ponen tristes entonces usted tiene que evitar que eso pase esa bomba que tú ves que están prende y apaga prende y apaga así mismo está saliendo el dinero de tu bolsillo yo decía en un momento si ustedes se fijan en algo y escúsenme que aquí te paréntesis si ustedes se fijan en algo la cartera de la mujer tiene cipel el monedero tiene cipel los bancos tienen clave y bóveda y las cajeras tienen también clave en las tiendas el bolsillo del hombre no tiene cipel y es el que paga la luz póngale cipel con estas ideas que le estamos dando no tiene cipel el bolsillo de pantalones no porque esto hay que ponerlo para que la gente pudiese que la los números la matemática no no tú tienes que venir más seguro y que mi esposa ve el programa por favor vamos a ver el programa no todas las mujeres que sepan la mía primero primero después las otras después la mía que es la que me está afectando no yo tengo mi cipel puesto ahí con la mujer mía porque que en fin entonces si usted pone el tango acumulador muy grande entonces que pasa con esto la bomba comienza a trabajar y a meter una cantidad de fluido en el tanque por consiguiente comienza a levantar el amperaje o sea el consumo comienza a subir porque ya está forzando lo pongo en un plano para que usted me entienda es como que su carro se quede y usted comienza a empujarlo y de buena primera le bajen la le vacían la goma y usted sigue empujando es decir tú comienzas a ser más fuerte y comienzas a sudar más entonces eso se convierte en energía en la bomba entonces eso sería un paso negativo si lo pone muy chiquito por los picos y un paso negativo si lo pone muy grande por la fuerza que va a hacer la bomba porque va a minimizar la vida útil de ella y a la vez va a aumentar el consumo energético y de lo que hablábamos hace un momento del cíper usted no tiene cíper póngale cíper con estos detalles luego que usted como se lesiona ya entonces el tanque le dije las dos maneras porque no bueno ya yo le dije como usted determinó la cantidad de galones que demanda su casa entonces esa cantidad de galones usted lo va a dividir entre dos y ese es el tanque si usted tiene 30 galones por minuto 30 gpm que es lo que demanda su casa usted le divide entre dos y el tanque de 15 galones ese es el adecuado por último ¿qué representa en nuestra factura eléctrica la bomba de agua? ¿cuánto en porcentaje? cuando tú divides el 100% tú sabes que tú tienes un 100% de todo ¿verdad? sí cuando tú divides eso el 30% el 35% es el tema de aire acondicionado y la bomba es un 25% 20 a 25% pero si los cálculos están bien hechos la bomba se convierte en casi un 50% de lo que es la factura eléctrica por eso es importantísimo señores saber elegir eso de verdad que Rafael te agradecemos muchísimo que hayas venido tienes que volver yo creo que de verdad que te agradecemos mucho además muchas informaciones interesantes importantes que tenemos que tienes para compartir con nuestro televidente así que tienes un compromiso con nosotros hecho ¿eh? hecho Rafael la gente que se quiere comunicar contigo puede hacerlo a través de claro que si 829 962 5077 y 829 905 5077 bueno ahí está en pantalla el número del ingeniero Rafael Espinosa que estuvo con nosotros en el día de hoy te agradecemos muchísimo y ojalá que podamos contar contigo prontamente gracias señores nos vamos a la pausa cuando regresemos el chef Alejandro Abreu nos acompaña yo sabía me faltaban los aplausos hasta yo voy a aplaudir yo me uno el chef Alejandro Abreu con la cocina saludable no se vayan regresamos unos segunditos no se vayan